Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quiero hacer un gran saludo a todos los hermanos de México, de Chile, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, que me escriben diario, hasta de Irlanda, tenemos un amigo en Irlanda. Y por supuesto a todos los amigos de Nicaragua, que compartimos con ellos este diario Traginar de información veterinaria para todo el mundo. Uno de nuestros seguidores nos planteaba que quería que enfocáramos el tema de dermatitis en bovinos. Dermatitis en bovinos. La dermatitis es un grave problema en caninos, sobre todo. En bovinos no es tan frecuente, pero hay dermatitis. ¿Qué dermatitis? Siempre que pongo itis es inflamación. Dermatitis, inflamación de la piel, gastritis, inflamación del estómago, nefritis, inflamación del riñón, etc. Pero qué dermatitis tengo movido. Quizás, yo creo que la más frecuente es la fotosensibilización. La fotosensibilización es cuando se pone en la dieta pastos pasados, húmedos, con hongos, hongos microscópicos. Uno de los hongos es el pitomí, se echartaron, otro tipo de plantas. Que lo que hacen es afectarme el hígado. ¿Y por qué usted dice que tiene que ver el hígado con la piel? El problema es el siguiente. Cuando los animales comen zacate y forraje, están comiendo pasto verde. ¿Por qué es verde el pasto? Porque tiene clorofila. La clorofila es la responsable del intercambio de oxígeno y carbono, o sea, la fotosíntesis, a nivel de las plantas. Cuando la clorofila entra al organismo, en el hígado, se detoxifica. Entonces, no hay problema para el animal. Pero si el hígado está afectado por estos hongos, que segregan un compuesto que se llama filoelitrina, el hígado no detoxifica la clorofila y entonces el animal hace la fotosíntesis por la piel. Sobre todo en la zona de piel blanca, que queda acartonada, puede inclusive llegar a caerse, perderse. Y da lesiones muy exageradas y feas de ver a nivel de piel. Esa es una de las causas de dermatitis en bovinos. La otra son las micosis y las dermatomicosis. ¿Cuál es la diferencia? En las dermatomicosis, que llamamos tiña, las lesiones son redondas, circulares, con falta de pelo en la piel del animal. Hemos tenido varios casos, pero siempre yo digo a los productores, cuando aparecen piojos o aparece tiña, es señal de que el ganado está mal alimentado, está pasando por penuria forrajera, está pasando hambre, está débil. Si no, no aparece. Estos casos se solucionan muy fácil, solamente aplicando yodo y mejorando la dieta. En cambio, esas son las micosis, las dermatomicosis son más graves. Aparecen en momentos de humedad, sobre todo en la región del vientre de los terneros, las tetillas, el prepucio, hay pérdida de pelo, pérdida de piel. También se pueden curar con yodo. Hay otro factor que no consideramos. Es importante que ellos usen concentrado, que tengan el concentrado bien estivado, en polines, en un lugar aereado, para que no agarre humedad y no agarre contaminación. Con veces contamina con ácaros del tipo tiroglifos o glicífagos, y estos provocan dermatitis. Una dermatitis tan grave que los animales llegan a los árboles y se empiezan a afrontar contra los árboles rascándose de la picazón que tienen. Pueden provocar infosura, o sea, crecimiento exagerado de las pezuñas. Pueden dar acidosis y hasta aborto pueden provocar. La alergia no es ajena a ninguno de los animales. Todos los animales pueden sufrir de alergia. A las semillas, a las plantas, a lo que sea. Y, por supuesto, los ectoparásitos. Sobre todo la sarna, que afecta mucho a los animales que están en malas condiciones. Y los piojos, que como les dije anteriormente cuando hablaba de la micosis, son signos de penudia forrajera. Hay piojos masticadores, que simplemente cortan el pelo, y piojos chupadores de sangre, como el hematopinus bovis. La sarna, en el caso del bovino, es muy característica, endurece la piel, la cartona. Y afecta más que nada las zonas costales del animal. En cambio, los ovinos y caprinos, estamos hablando de varios tipos de sarna. La sarna soróptica, que afecta las patas. La sarna corióptica, que afecta los costados del animal. Y la sarna sarcóptica, que afecta todo el animal. Esto es un caso fácil de resolver. Si tienen problemas de piel, comuníquense con nosotros al 8852-1488, que es mi WhatsApp. Espero que este video les sea de utilidad. Si es así, denle like. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias.